Sentada en su intento de barda, formado por piedras que recogió en el camino, pasa sus tardes la señora Mirelda Montes Quintero, quien tras haber perdido su empleo y no poder pagar la renta, decidió mudarse junto al Canal Reforma. Con 59 años de edad, la señora Mirelda ahora vive en una pequeña casa que junto con su esposo han ido formando durante los dos meses que han vivido sin techo. Mirelda vive en una de las casas que se encuentran a la orilla del Canal Reforma, lugar en el que no se encuentra con ningún tipo de servicio y existe poca vigilancia por parte de los elementos de seguridad. Tras las recientes lluvias, Mirelda perdió sus documentos oficiales y parte de sus pertenencias, ya que no pudo refugiarlas de las inclemencias del clima. Dentro de sus necesidades principales, Mirelda indicó que le urge conseguir su credencial de lector y tramitar su acta de nacimiento. Con información de Marta Sánchez e imágenes de Víctor Medina para lacrónica.com